Yo también, te digo todo, hasta si tengo diarrea. Tú me escribirías si no es diarrea, si no es diarrea, no tienes diarrea, tú me dirías sí, y luego me mandarías GIFs de diarrea. ¿Cómo tú me escribirías a mí? Yo creo que awesome. Claro. ¿Han pasado la noche juntos? ¡Hola! Yo soy Didi y este es el canal de Dolce Placar. Bienvenidos y esto es lo primero que pasas por aquí. Él es Santiago, le dicen Santi. No se olviden de dejar like al video, de suscribirse al canal si no están ya suscritos y darle doble tina a esa campanita. Ya perdí cuenta de qué estaba haciendo. Antes de comenzar, debo decirles que Santiago ha planeado este video. Yo solo me he sentado, no sé nada de lo que va a pasar a continuación. Te tocaba, ya te tocaba, porque siempre me toca lo mismo. Yo siempre estoy atrás de la cámara y Diana dice, ya vamos a grabar un video con Santi. Yo como que, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y a veces salgo detrás, a veces delante, ahora esta vez he decidido yo. Y salgo delante de la cámara, así que por favor, no mentira. Hoy día vamos a grabar, ¿es tu mejor amigo realmente tu mejor amigo? Me siento nerviosa, sí pasamos la prueba de todas maneras. Sí, no, definitivamente. Así que ya te mandé el link, abren tu celular y vamos a pasar a la primera pregunta. Ay, pero entonces grabo mi pantalla. Sí, vamos a grabar nuestra pantalla. Grabo pantalla. Espérate, espérate, juntos. Espérate, pues ya. Tres, dos, uno, va. Muy bien. O no, estás enfermo y te tienes que quedar en casa para la escuela o el colegio. O sea, no puedes ir a la escuela o al colegio, ¿no? ¿Qué es lo que hace tu amigo? O al trabajo. O al trabajo, perdón, al trabajo. ¿Qué es lo que hace tu amigo? Lee tú. Te textean, siéntete mejor, te dicen, ah no, le dice a tus amigos en común que tienes diarrea. Ok, fácil, no mentirás. Te trae tu trabajo para que no tengas que quedarte atrasado y también te traen sopa o ni se dan cuenta que estás enfermo. Ya, pongámoslo en nuestra situación y contestemos. ¿Nos decimos o no nos decimos? Sí, obviamente hay que decirlo. Ya, creo que yo sería una mezcla de fastidiarte, no decirle a nadie, pero fastidiarte con que tienes diarrea. Tú me escribirías si tienes diarrea, si tienes diarrea, ¿no? Tienes diarrea y no tengo diarrea. Tú me dirías, sí, y luego me mandarías GIFs de diarrea. Y a la par también creo que te ayudaría con el trabajo. O sea, por ejemplo, en pandemia, cuando fue pandemia, nos ayudamos mutuamente porque ella tenía que seguir con su contenido y yo tenía que seguir editando el contenido. Y en vez de venir a grabar, ella lo grababa con Jaime, casi terminó su matrimonio. Y ella me enviaba a mí todo el contenido y lo hacíamos. Entonces todavía seguíamos en eso. Cuando Santi volvió, por fin, después de... O sea, cuando ella podía venir a grabar en persona, vestir astronauta, pero igual venía. Jaime lo abrazó el hijo. Gracias por salvar mi matrimonio. A eso y a las bajillas. Es difícil, es difícil. Es difícil, pero bueno, ya. Yo creo que te diría... O sea, si estuviéramos en el colegio, te llevaría tus cosas. Yo también te llevaría para que no te quedes atrás y te... Y en verdad lo hemos hecho así, y te diría eso, papá. Y lo hemos hecho así con la pandemia, así que voy a poner ese. No, y aparte también cuando estamos... Mira, por ejemplo, lo más sencillo. Cuando tú no puedes, me dices, ¿puedo hacer otro día? Creo que es algo similar, ¿no? Y siempre coordinamos en que podamos seguir adelante. Claro, es cierto. Porque yo también podría decirte, no, yo ya planeé, me llega Albert. Y tú también podrías decirme, no, yo ya te agente ese día, fríate. Y no, pues... Claro, no, siempre como que tenemos un punto medio. Es correcto. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez le has dicho... No, ¿le dices a tu amigo todo? Sí. Literalmente todo. No, no lo suficiente. No, no lo conozco lo suficiente. La última vez que le dije un secreto, me dijeron que no le dirían a nadie. Y le dijeron a todo el mundo, así que aprendí mi lección. Aprendí mi lección. Y de ahí, solo cuando algo realmente me está molestando y tengo que sacarlo de mi corazón o de mi pecho. Bueno, yo te he dicho todo, creo. Sí, también te digo todo. Hasta si tengo diarrea. Ok. Siguiente pregunta. ¿Conoces el cumpleaños de tu amigo? No, no, no. ¿Tu amigo sabe cuándo es tu cumpleaños? Bueno, igual, ¿no? Porque estamos los dos acá. Sí, es cierto. A ver cuándo es mi cumpleaños. El 14 de noviembre. Muy bien. ¿Cuándo es el mío? 15 de septiembre. Muy bien. Entonces, oh yeah, for sure. Oh yeah, for sure. Ok, cool. ¿Cuál es una palabra que tu amigo usaría para escribirte? ¿Rara? ¿Raro? ¿Increíble? ¿Increíble? ¿Chill? ¿Sweet? ¿Chill o dulce? Yo diría... Es una mezcla entre awesome y sweet. Sí, porque chill no soy. Pero también eres un poco weird. Sí. Yo creo que tú vas más por... Ah, yo tengo que ver cómo me describirías a mí. Porque yo te iba a decir... Bueno, tú eres más... Yo creo que serías entre sweet. Claro, tú tienes que poner cómo te describiría a mí. Cómo tú me describirías a mí. Claro. Yo creo que awesome. Sure. O sea, yo me lo he puesto sweet. ¿Sweet? ¿Yo? Es que eres bien sweet. Yo no soy sweet. Eres sweet y annoying. Es una buena mezcla. Eres un buen balance. Entonces soy weird. No. Weird no eres. Entre awesome y sweet. Y yo creo que tú a mí me pondrías... Oye, awesome. Weird y awesome. Yeah, awesome. ¿Tú crees que son un buen amigo? Honestamente, es fake a veces. No entiendo qué es de cat's pajamas. Es una frase como que es súper chévere. Como de cat's pajamas. De bee's knees. Es como el más cool. Ah, yeah. Nice. De cat's pajamas. De bee's knees. Hasta ahora hemos estado respondiendo a lo mismo. Sí, casi lo mismo, sí. Ah, no, sí, lo mismo. A ver. ¿Qué tanto compartes de ti mismo con esa persona? Todo y un poco más. Algunas cosas, pero a veces están mintiendo. No tanto, pero eso está bien. Y algunas cosas personales por aquí y por allá. De todo. Sí, todo. De nuevo, hasta cuando tengo diarrea, le digo. ¿Alguna vez han planeado un road trip o vacaciones con tu amigo? O sea, sí, ir a Disney juntos, pero nunca hemos ido. A ver, la primera. Sí, pero usualmente cancelan para ir a hacer planes de último minuto, así que no confío que quiera hacer una vacación entera conmigo. Qué triste. Sí, pero tenemos un bucket list completo de lugares que nos gustaría visitar juntos. Ahí está. Eso, sí. Hemos planeado cosas, pero con otras personas. Y no, no es realmente. Ya, la del bucket list. Sí, sí. Y por último. ¿Ustedes dos son... Han pasado la noche juntos? No. No. Pero no hay una respuesta, no. A ver, dice, once para una pijama party con un grupo de gente. Prácticamente vivimos en la casa del otro. Algunas veces, pero usualmente hay gente ahí. Han ido a mi casa, pero nunca me han invitado a la suya. Y la verdad que tampoco invitan mucho a otras personas. No hay ninguna en la que me identifique. O sea, yo diría... O sea, nunca más pasaba la noche juntos, pero hemos ido bastante a la casa del otro. Bueno, tú más vienes acá por obvias razones de chamba, pero yo también iba a ir a tu casa. ¡Ay, se me movió esto! Sí, entonces prácticamente vivimos en las casas de otro. Sí, ¿por qué no? ¡VF! ¡Somos VF! Abrázame. Perdón, sonó pedo, pero es el sillón. ¿Sonó pedo? Yo estoy. ¡Somos VFs! ¡Qué hermoso! A ver, ¿qué dice? Tú y tu mejor amigo son un perfect match. VFs forever. Y sale una foto de dos chicas. Creo que era para chicas el estupego. Ok. Bueno, somos VFs. Bueno, bebés. Antes de irnos, nos queremos despedir. Espero les haya gustado. Les voy a dejar el link del quiz que hizo Sandy. Bueno, yo soy más alto, pero yo me pongo así para entrar en el... Yo me encorvo. En fin, les voy a dejar el link del quiz ahí abajito para que puedan hacerlo con sus VFs en caso que hicieran. Es uno de BuzzFeed. No se olviden también de darle un like al video si les gustó, de darle un doble tic al video. Doble tic al video, doble tic al video, doble tic a la campanita y también de suscribirse al canal si no están ya suscritos. ¿De acuerdo? Compartir el video también. Compartir el video, compartir el video con su VFs y díganle para hacer el quiz. ¡Yay! Y pues, eso es todo. ¿Algo que quieres oiga? No, eres mi mejor amiga. Ay, te amo mucho. Tengo hambre. Ah, ya. La despedida, la despedida. No se olviden también que pueden seguirme por mis redes. Me encuentran todas como ElChiflacart. Síganos por TikTok. Ahí estamos creciendo bastante, hacemos un montón de contenido divertido. Y otro video que creo que voy a usar ahí abajo. ¿Qué quieres decir, Santi? Ajá. Ajá. Bueno, nos amamos. Adiós. Perfecto, 10 minutos. Súper.